Carlos Acevedo es el portero titular de Santos Laguna para el Guardian en 2020, un joven de 24 años que sufrió bastante para llegar a primera división, que pese a su joven edad está dando de qué hablar por sus atajadas y ya se fijó el objetivo de estar en la selección mexicana, de ser llamado para poder pensar en el Mundial de Qatar 2022. El arquero oriuno de Torreón debutó el 20 de agosto de 2016 con los guerreros, algo que pudo nunca ocurrir, puesto que durante su etapa en fuerzas básicas lo corrieron en dos ocasiones por su estatura. La primera vez que le dieron las gracias fue a los 15 años, cuando no recibió la oportunidad de jugar y terminó por enfocarse en sus estudios, la segunda fue a los 17 años después de 6 meses de volver, solo que un accidente de carretera de la Sub-17 cuando regresaba de la Ciudad de México le dio la otra oportunidad. Con los porteros inhabilitados para jugar, el club le llamó para que regresara, puesto que su registro seguía vigente en la Federación Mexicana del Fútbol, aunque de primera su mamá no quería que volviera, por lo que sufrió cuando lo corrieron. Cuando pasó lo del accidente que quedé fuera del club, ella me dijo que seguramente me iban a hablar, me dijo que no voy a volver porque me vio sufrir con las salidas, y cuando me llamaron no le dije, simplemente acepté y después de entrenar le tuve que decir. Y ella está contenta, feliz que su hijo haya luchado por sus sueños, dijo en entrevista con Mediotiempo. Decidió regresar para buscar el sueño de ser futbolista profesional, sin el miedo de que lo despidieran una tercera vez, por mi mente nunca pasó, cuando regresé sabía que podía quedarme, pelear por un lugar en la Sub-20, así que nunca lo tuve en mente, nunca lo pensé, solo disfrutaba lo que vivía y hasta la fecha lo sigo haciendo, añadió. Ahora tras la partida de Jonathan Orozco a Tijuana, el entrenador Guillermo Almada, no dudó en darle la titularidad misma que venía pidiendo a gritos en torneos anteriores, y suma 15 juegos en el presente torneo, mismo que ha pasado con estrés pero también con diversión, en un sistema de juego ofensivo que podría no darle seguridad, aunque él no lo ve así, me siento muy seguro, protegido por el sistema, es un sistema con transiciones rápidas, empezando desde mí, le gusta que salga rápido que genere transiciones rápidas, contra golpes y con el pasar de los entrenamientos, he ido aprendiendo más de su idea, y me he animado a hacer cosas que no hacía antes, declaró. Ha convivido con grandes arqueros, como Osvaldo Sánchez, Agustín Marchesin y Orozco, quienes aportaron a su estilo de juego, ahora como titular, es ambicioso, y apunta a recibir su primer llamado a la selección mexicana, busco la consolidación, ser un referente, tener al equipo en los grandes lugares, de pelear la liguilla, busco ser un referente para las fuerzas básicas, para la gente que busca llegar a primera, y a manera profesional, busco la selección, pero eso va a venir trabajando, y demostrando con actuaciones para llegar al sueño de la selección, mencionó, pero sabe que no la tiene fácil convencer al entrenador Gerardo Martino, quien es conocido por crear arqueros que sepan salir jugando, tener un buen juego de pies, algo que le ha costado a Acevedo en el torneo, y le ha causado algunos errores, pero sabe que sus atajadas pueden hablar por él, va a depender de mis actuaciones, le gusta el juego con los pies, y me considero que puedo aprender día a día ese tipo de aspectos, la experiencia te arriesga a jugar un poco más el balón, pero hoy lo que tengo que hacer es jugar fácil, generar seguridad a mi equipo, atajar cualquier balón, que para eso está el arquero, y con buenas actuaciones empiezas a llamar la atención, comentó, ¡Gracias!